¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿No querés venir a su cita, abuela? ¿Por? ¿Por qué? ¿Qué mejor que el sol? ¿Qué? ¿Ya se veían a los huevos? ¿No vio que hice una puerta? ¿Qué? ¿Esa puerta la viste? A ver... A ver... ¡Dame esa! ¡Hijo de puta! A ver, sí Tienesela por ahí, que la vayas a buscar Si ve que está jugando, te la va a traer de nuevo ¡Ahhh! ¿Qué perro mamá? ¿Ciruja? No, se viene afuera porque está mamá ¿Ciruja? 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 ¿Ciruja esta la panadera? Entonces... ¿Ahí esta? ¿Viste? ¿Está la panadera? ¡Bien! ¡Ah bueno! Acá hay sombra también, si querés ¿Sí? Acá en el banquito hay sombra Sí, ya sé No... Este... No sabía cómo al frente No encontré vos por... ¿Para la cocina? Ahora yo a preparar ¿Vos querés tomar unos mates pa? No, yo no... No, si no... No, si no quiero... ¿La Elsie cómo andás? ¿Y vos? Andás enloquecido con que no conseguís No... No... Este va el nombre... Está... ¿Dónde vas? A la banderina No... Al contrario... Te digo más... Y... 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 ¿Y tú? ¡Piturro! No... Te pago agua... 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 ¡Gracias!